hola amigos espero y disfruten de mi siguiente receta hola para todos mis amigos de youtube y facebook hoy les tengo mi receta de siempre de cada ocho días que les hago mi receta ahora les voy a hacer algo bien rico bueno bonito y barato ahora sí que va a estar bien baratita esta receta y no hay carne pero empiecen a mirarla y terminar de ver porque si va a salir buenísima es muy diferente a todo y está rica estilo sinaloa y pues me siguen para enseñar eso a mi receta que va a salir rica pues aquí ya tengo todas mis verduras que le voy a poner a mi rico caldito de caldillo de papas con queso y esto va a salir bueno aquí les voy a decir aquí le vamos a poner a nos vamos a ir por aquí aquí le vamos a poner cuatro chiles a nuevo méxico o california les dicen mire qué bonitos están le voy a poner cuatro estos hay que dorarlos y pelarlos le voy a poner media cebolla grande y aquí la tengo y yo tengo cuatro papas cuatro papas que las voy a pelar cortar tengo cuatro ajos y tengo su consomé también consomé de tomate que ahorita les enseño y luego también tengo de este pimienta y su sal y sus jitomates como les digo aquí y también tengo estos jitomatitos es mi primer pizca mire tomó contenta porque apenas empezaron mis tomate jitomatitos estos son mis tres primeros que yo voy a usar son los primeros que se me dieron tengo tengo más para cosecha y por aquí tengo ya todo y luego también tengo mi queso panela que no falte mire nada más le puede poner queso que usted quiera pero este es el que yo estamos usando y luego aquí sin faltar ahí está el orégano fresco a mí me gusta mucho usar orégano fresco si no lo tienen fresco usted le puede poner del otro y aquí es de lo que estamos hablando del consomé de tomate que es este que le vamos a poner ahí está esto le da sabor color y le da de todo así es de que ahorita vamos a empezar ya a poner pues nuestros chiles a dorar porque ha que dorar y pelar mire qué bonito chiles nuevo méxico california anaheim no sé tiene muchos nombres pero pues esto le vamos a subir porque los queremos que se nos doren muy bonitos y los vamos a pelar y luego cortar porque esta receta si va a estar riquísima para las que no comen carne que esto va a estar rico y síganme y síganme hasta que se acabe y aquí tengo mi aceite que es mi favorito que éste lo voy a usar para esto mi aceite de aguacate así es que esto lo vamos a usar para mi rica comida así es de que pues no se me vayan síganme pues ahorita yo ya pele mis papitas que tengo aquí ahora pues hay que cortarlas y ya cortarlas pues es su gusto me gustan un poquito grandecitas y nos vamos a ir así con este cortecito iré hay no más así y pues aquí ya están todas mis papitas y cosas que están cortando ahí mire ahí vamos a ir ahí no más aquí voy con la mitad de mi cebolla entonces está estaba ahí también así en trocitos así nada más a mí me gusta que me salgan las las verduritas ahí medias grandes y casa pero aquí pues ahí le voy a dar una corta y casi este es el tamaño que yo quiero ver en mi platito por ahí pero también pues ahorita me voy a ir con el jitomate aquí vamos a dijimos que vamos a picar 22 jitomantes y este pues así lo voy a picar nada más así porque este pues tiene su proceso en sartén hay no más y les digo que son dos tomates y tienen que estar bien coloraditos para que le den el coloreteado a su a su comida en porque si lo necesitamos que esté bien rojito aquí están ya mis cuatro chilitos listos ya los doré mire como qué bonitos quedaron mire así nomás hay nomás entonces ahorita se van a tener que meter a esta bolsita y de plástico hasta que se enfríen para poderlos pelar muy bien mire este qué bonito se nos cayó la cola y esto no puede pasar cuando los va a hacer a en chile rellenos lo que me acaba de pasar a mí pero ellos están listos y aquí lo vamos a meter para acá siempre se necesita la colita para meñarlo entonces a lo mejor ahorita me medio quemó pero pues no hay fijo no estamos en la cocina mire y ya casi se nos calla es que siempre es muy importante la colita en este caso se nos cayó pero ahí va a esta en la cocina siempre pasan cosas pero aquí está el otro y mire nada más que chulada y con esto le continuamos aquí estamos con el otro proceso que es muy importante mire nada más esto es tan importante esto lo vamos a licuar en estos jitomates van licuados porque aquí es donde le vamos a dar todo el sabor y nada más se cortan así si hay buena licuadora no tiene que cortarlos tan tan chiquito ni nada y hay nomás ahí va a cortar todo a licuar todo esto va para aquí dos jitomates aquí es donde va todo el sabor mire mis jitomates de mis plantas en el color que tienen el de la tienda y el de las plantas miren por favor la diferencia así es de que va para el real de oro todo sí sí y luego pues aquí están mis jitomatitos de mí de mis cosechitas las primeras que pues yo tengo mucho gusto y lo voy a partir por la mitad miren nada más que chula de mis jitomatitos luego les enseño ya cuando esté toda mi cosecha bonita mire ándele que ya se nos llenó aquí pero aquí nada más vamos a tener en su sal al gusto y su pimienta también al gusto y aquí le vamos a poner los cuatro ojos que nos va a dar todo el sabor de nuestra comida y esto va licuado y esto que miran aquí esto que se está mirando aquí va en la olla por eso les digo síganme síganme no terminamos todavía aquí le vamos a poner a agüita es pues aquí ya voy a poner mi aceite que ya sabemos que es de aguacate que es mi favorito no todo cocino con esto casi nada más lo mía la pero este es mi favorito para mis con mis comidas así que aquí estamos y aquí usted le va a poner como pues una cucharada grande de aceite cucharada grande aceite de aguacate es lo que yo siempre uso para mí mi comidita y pues ahorita le corta que se caliente pues le vamos a poner por lo que sigue verdad le vamos a poner aquí la cebolla y el jitomate a que se caramelice un poco pues el aceite ya está caliente y vámonos a cocinar mira nada más y ese aceitito de aguacate huele riquísimo porque porque si se puede requemar este no es como el olivo el de aguacate si lo puede requemar para empezar a avisar entonces pues aquí estamos y ya pues lo vamos a seguir y mientras que estoy aquí meneando todo esto desde yo voy a mandar unos saluditos por aquí a cecilia mesa de puritito sinaloa a sammy salas te quiero mucho mi hija alex caballero de este ni aguirre consuelo vargas y pues ahí ya mi madre que la quiero mucho angelina pues aquí miren nada más lo deje 10 minutos ya está muy mi tomate y mi cebolla miren nada más fueron 10 minutos nada más por ahí ahorita estoy lista para ponerle su papá que también por aquí entre papá y lo demás va a durar a 15 minutos más aquí va la patita lo vamos a dejar nomás aquí como un minuto para que dé sabor todo mire nomás así y ahorita le vamos a poner lo que licuamos porque es muy importante lo que licuamos porque lo que licuamos es de lo que trae también todo el sabor así de que ya estamos mire mire cómo nos está quedando de rico todo esto y nos siguen otras especies más así de que pues por eso sigan hasta que termine ahí está mire y ahorita ya miran ahí las papitas y ahorita les voy a poner ahí el consomé no bueno pues el jitomate más que nada el jitomate que yo licué con sus ajos y su sal ahí va en hay nomás y miren nada más esto no le va a dar todo el sabor todo el jitomate licuado ahí va y luego ahorita le vamos a poner también el consomé de jitomate que va aquí mire es más o menos como una cucharada grandecita de sopera de las grandes en ahí va y luego ahorita pues ya vamos a ponerle también su agüita y y otra lleva su orégano y así es de que ahorita le vamos a poner también su agüita para que empiece a hervir agüita es que depende lo que haya hecho de papitas y de todo aquí le vamos a poner más o menos mitad de galón un poquito más de la mitad depende que hayan hecho ustedes se ahí va mire qué bonito mire ya ven que ahí ya lleva sal lleva todo ya miraron todo lo que le puse y ahorita vamos a picar el orégano y seguimos todavía porque acuérdense que nos falta el quesito el orégano y los chiles entonces ahorita la voy a tapar bueno pues aquí ya mire que ya mi chilito ya les quite las venitas los pelé y mire ya están cortaditos les di una corta así para que me salgan a mí me gustan pedacitos grandes y los parte así porque a ver que los chiles eran grandes les partí y ahora pues hay que desmenuzarlos y ahorita pues le vamos a dar unos 20 minutos al caldito para echar los chiles y el quesito así es de que por ahí nos falta un poquito pero ir a qué bonito que va a ir mire qué chulada mire de chiles y de nuevo méxico california son pues ahora pues voy a cortar mi quesito panela para mi chile posible para mi caldito mire nada más que chula de queso a mí me gusta el panela usted le pueden poner ustedes quieran edad cualquiera por ahí mire yo así lo voy a cortar medio grandecito porque pues es como dicen mi gusto verdad por ahí son mis cortecitos que que me gustan para esta rica comida y verán que no nos va a quedar nada después que apuren esta comida y se va a acabar todo porque la favorita por aquí de mi gente por aquí en casa mire hay los pedacitos así van quedando de bonitos y así es de que esto va a la última ahorita que esté todo lo demás sigue todo esto y de que bonitos mira nada más de chulada que aquí estamos ya con todo picado todo listo aquí ya lleva como 10 minutos por ahí mis papitas y todo pero aquí va pues el mero mil hoyo del asunto mire nada más aquí va mi orégano fresquecito en lo voy a doblar así porque hay que picarlo que quede bien porque ahorita lo primerito que yo voy a poner por ahí ok ahí como miran ya tengo mi quesito también y pues claro mis chiles nuevo méxico california no se tiene muchos nombres y luego otro le dicen anaheim no sé pero miren aquí está mire ahora sí que soy hermelina lina mire nada más en esto va a soltar ya todo el sabor que queríamos de aquí está el orégano fresco pero si no tiene fresco este yo pues fueron de mis plantas si usted no tiene fresco póngale seco a mí me gusta todo lo natural y por eso estamos en pura naturaleza mire nada más como nos ha quedado todo ahorita lo que sigue ahorita lo que va a seguir porque ya casi está todo vámonos con el chilito y el queso mire las rajitas del chilito mire nada más que chula mire nada más esto va a ser pura calidad de comida para las personas que no comen carnita esto es lo mejor mira nada más lo mejor de lo mejor ahora sí que esta receta pues si está riquísima y muy rica era y miren nada más a ver no se compara con nada ante nada mire mire era que chulada y le puede meter más que eso si quiere mire no que está ya nada más la voy a tapar y está lista no estoy muy contenta entonces escrito de youtube facebook si les gusta mi receta pues suscríbanse a mi canal porque mire nada más tengo 320 recetas pero pues como que siento que voy mejorando mire que chulada es puro sinaloa puro sinaloa mire ahí estamos y chulada hay no más hola amigos aquí estoy otra vez listo para probar la receta de hoy es este caldillo rico con papas y quesillo o queso y aquí está mire el platito como quedó aquí está en las rajitas del chile de nuevo méxico o anaheim uy que rica california que rico se mira esto aquí está el quesito mire esa es panela muy rica y le puede poner lo que quieran no mire no me quedó bien bueno mire el color del caldito bien rico sí sí ahí no apoco nada mire el color sobre oreganito también mire no esto va a estar al 100 al millón como dicen sí pero lo va a probar verdad para asegurar que existe al millón verdad pero ahí le está diciendo todo mire el colorcito de eso hay que lo dice vamos a ver una tortilla ok por acá no se deja de agarrar por ahí abajo pegadita lo voy a probar primero así y después le voy a echar de estos mire chiltepines no necesita pero me gusta picocito sí 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 vamos a probar su papita quesito una rajita de chile vamos su caldito uy ay ay mire ya no yo ya traigo apetito a ver ay no más mmm 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 mire si quieren tener un marido contento hágales este caldito mire mire así se vuelve es una chulada esto eh oh de veras si está al millón no está al 100 está al millón ay ya subimos ya subimos ya subimos ay vamos ahí vamos es rico mira mmm de sal tuvo bien todo está perfecto mire nada más mire nada más mire nada más no chiltepines no más para para que pique para que le gusta lo picoso verdad claro mire nada más que chulada este caldito mire está bien rico eh no se volvió ni blanquito porque ahí no se le puso algo que no debía ahí se quedó rojita ay no más es una chulada es una chulada ahora sí que pues es estilo sinaloa eh no se le va a quitar ahí pero pues usted que dice ah pero si es estilo sinaloa está bueno mmm mmm miren chulada así tengan maridos felices eh como el mío mírenlo este este sabor recuerda a uno que hacía mi mamá también un caldito de estos que le sabe si bien rico ajá será ajá igualito casi ajá ándele mmm saludos a mi suegra que la quiero mucho besos mmm mire señora marina aquí aquí juan estaba pero feliz con su caldito de papitas dice que hoy él no quiere carne hay saludos para todo méxico y para pancho billetes hay que estén todos bien y el feliz macías ahí también ah si bravo y si y pues le recomiendo la receta está bien rica está al millón prepárenla les va a encantar eh baratita eh baratita pero bien rica y bien buena bien rica cuando no hay pa carnita mire le tenemos que entrar a todo esto a fregona si porque no todo el tiempo verdad podemos comer pura carne pero pues esta es una chulada más prieto miren nada más puro sinaloa por aquí eh ahí suscríbanse al canal denle like y toquen la campanita para que sigan viendo nuestros videos nuevos y gracias a todos y saludos nos vemos para otra nos vemos y nada más que chula más prieto y y y y y